Estamos enfrentados en contra de los grandes prejuicios de la modernidad. Estamos en contra de un tiempo epocal, no es en contra de un profesor, en contra de una corriente teórica, en contra de una filosofía o en contra de una cultura. No, estamos enfrentados en frente de un tiempo epocal. Esto es lo que lo hace más complicado, ¿no? Y muy poca gente, desgraciadamente, entiende esto. O sea, yo no estoy diciendo de que haya que estar de acuerdo con lo nuestro. Lo que estoy diciendo es que hay que tomar conciencia de lo que está pasando ahorita. Entonces, cuando hablamos de crisis civilizatoria, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es aquello que queremos decir con ello? Entender solamente eso ya es un problema. Imagínense, va a ser explícito esto en el sentido de poner en crisis las grandes certidumbres de la cultura moderna que ha impregnado prácticamente toda la humanidad. Entonces, digamos, siendo bien optimistas, ¿no? Estamos enfrente del 85% de la humanidad, por decir. 80% ya, vamos a ser más optimistas, ¿no? Y, como se llama, este 80% es apoyado por los grandes intelectuales de la modernidad. Y ahí a cada momento sacan cualquier cantidad de argumento, ¿no? Como para poder reafirmar la validez incondicional de la modernidad, ¿no? Pero no estamos empezando desde 100%, pues, por eso lo nuestro aparece como algo anacrónico. Pero independientemente de eso, este, lo que siempre advierto, ¿no? Implica correr muchos riesgos existenciales, ¿no? Y hay que saber atravesarlos. En parte, el curso siempre trata de alertar eso, ¿no? No obligar a nadie, sino que... Si alguien se va a atrever a caminar por este camino, que sepa los riesgos, que hay que correr. Nada más. Sedensión y revolución no es lo mismo. En la línea de Benjamin, él no habla de liberación. Él habla de revolución, ¿no? Bueno, entonces, él ya está viendo los problemas de la revolución rusa, las consecuencias de la revolución rusa. Y las limitaciones, los problemas, los obstáculos que van apareciendo poco a poco. Entonces, por ello, él dice de que, este, antes de impulsar, un proceso revolucionario en el óptimo sentido de la palabra, es necesario tomarse en cuenta un proceso de redención, ¿no? Primero, en el proceso de redención, uno toma conciencia de lo que significa hacer una devolución. Y segundo, toma conciencia de lo que ello implica, no solamente para uno, sino para el proceso. Asumir un proceso de redención, en el sentido de que no es una tarea cualquiera, sino que es una tarea tan elevada, tan comprometida, tan humana, tan sublime, que cuestiona hasta el punto de preguntarse a sí mismo de si uno está a la altura de un proceso de esa naturaleza. Bueno, pongo el ejemplo de Bolivia. En los 14 años del proceso de evolución democrática y cultural, se trataron de impulsar ciertos tipos de políticas para, bueno, en principio había que atacar lo que era inmediato, pues, como el problema de la pobreza, por ejemplo, o el problema del hambre. No, son problemas así urgentes, pues, o sea, digamos, la familia no tiene que vestirse, que vestirse, pues, hay que comprar ropa inmediatamente. Estar comiendo mal, pues, hay que preocuparse por la comida. Este, no hay para la educación, pues, hay que preocuparse para, y así, digo, por las cosas básicas, ¿no? Pero una vez que se empieza a atacar esos problemas, ojo, no se han solucionado del todo. O sea, es ingenuo pensar que se los podía solucionar, digamos, en 10 años, ¿no? Pero, inmediatamente después de que estos problemas se empezaron a solucionar del modo básico mínimo, lo que había que haber trabajado era la conciencia ideológica respecto del proceso para ver en qué medidas se lo puede seguir desarrollando e impulsando, ¿no? Entonces, ese aspecto se descuidó, ¿no? Se descuidó de tal modo que cuando aconteció el golpe, el pueblo estaba totalmente, por un lado desorganizado y por otro lado desarmado, no solo militarmente, sino también ideológicamente, ¿no? O sea, no había una conducción orgánica de resistencia y defensa del proceso. Y eso es porque no se trabajó en la producción de la subjetividad del sujeto que iba a impulsar este proceso. De ahí surge una pregunta que yo me la estoy diciendo sostenidamente, ¿no? Los bolivianos, ¿estábamos preparados para una revolución democrática y cultural? Porque si hubiésemos estado preparados, no hubiese acontecido el golpe. Y entonces, como dice el dicho popular, solamente cuando se pierde algo se lo empieza a valorar. Ahora, estamos viendo como grandes sectores, ya no del MAS, sino del pueblo en general, como una organización grande a nivel nacional que está sucediendo ahorita a los autoconvocados. Y todos dicen, no somos militantes del MAS, no, no somos. Pero en la reflexión que están haciendo ellos, se nota que el proceso los ha impactado. Se nota un cambio de lenguaje, un cambio del discurso. Se nota una percepción más allá del mero golpe, por decir. Y que esto tiene que cambiar y que la transformación atraviesa el problema político, digamos, de modo estructural. Y por eso la exigencia de las elecciones. Entonces, esta nueva subjetividad, y es gente joven, digamos, gente que ideológica y políticamente, de modo espontáneo, por decir, se ha ido formando en este proceso. Imagínense si es que este proceso de formación de cuadros nuevos, o de la nueva subjetividad, hubiese sido fuertemente impulsada por el gobierno. O sea, no estaríamos hablando de otra historia completamente distinta, pero es justamente lo que el gobierno no hizo ni quiso hacer muchas veces. Entonces, un proceso de redención implica un proceso de toma de autoconciencia del proceso que se está atravesando, del modo como se debe, se debiera atravesar. Y lo que ello implica, no solamente para uno, sino también para las futuras generaciones. En ese sentido es distinto. Y acá, evidentemente, estamos apuntando en una perspectiva política del concepto de redención, que en principio es teológico. ¿No? Entonces, no es lo mismo redención que revolución. ¿No? Digamos, en el sentido en el cual Marx varias veces decían, una revolución socialista, por decir, no la producen individuos, por un lado ingenuos o por otro lado espontáneos. Se necesita de proyectos, de programa, de línea. Y ahora esto, estamos viendo que no es solo un problema político, también un problema cultural, es también un problema histórico. Y, este, ahora estamos viendo que atraviesa dimensiones no solamente ideológicas, sino también teológicas y hasta místicas. Entonces, el curso, en parte, va a ir girando en torno de las implicaciones del concepto de redención. O sea, lo que está contenido, no solo lo que dice literalmente Benjamin, o lo que, digamos, dice la tradición judía. En ese sentido, nuestra lectura no es meramente literal, por decir, al pie de la letra. O sea, aquí dice eso, ¿no? El problema es que está contenido en eso y en qué perspectiva podemos desarrollar eso, ¿no? Y desde nuestro presente, desde nuestro, desde nuestra actualidad. Sí, pues, desde el principio hemos dicho eso, compañeros. A la filosofía de la liberación le hace falta una tematización relativa a la redención. ¿No? Desde el principio hemos dicho eso. Ahora, este, en este curso lo que estamos haciendo es detectar el problema. Yo no sé si es que quedará el término o el concepto de redención. Es posible que lo cambiemos, que lo transformemos, ¿no? Este, pero bueno, es, digamos, el tema es parte del curso. Es decir, digamos, de una situación de opresión no se puede saltar a una situación de liberación. Ese sería un movimiento emancipatorio. Y hemos dicho esto, ¿no? En el sentido de que, de una forma de dominación se pasa, una vez que se ha vencido al anterior dominador, se pasa a otra forma de dominación más sociística. Entonces, aquí el problema es como superamos eso, ¿no? Entonces, a eso se le ha llamado liberación. Ahora, especialmente en el proceso boliviano y venezolano, hemos visto en carne, en vivo, en directo, en real time, en pleno acontecimiento, los problemas que van apareciendo en un proceso de revolución y o de liberación y que hay que tematizarlos explícitamente. Máxime cuando el problema ya no es pasar de una forma de economía o política a otra, como del capitalismo o socialismo, sino de una civilización a otra, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente, o de una forma de vida a otra, de una forma de existencia a otra. Ahí es donde aparecen muchísimos más problemas y es lo que estamos tratando de encarar, ¿no? Entonces, la sesión anterior habíamos quedado en la tesis cuatro. La primera oración del Paso a Fuestes decía que la lucha de clases que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista. Es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las cuales no existirían las más afinadas y espirituales. Habíamos abundado algo al respecto. He estado leyendo la tesis y creo que se le puede sacar más migas al respecto. Los que tienen el libro por la editorial Taurus, ahora estoy en la página 309. En la primera línea. Estoy continuando. Dice Benjamin. A pesar de ello, estas últimas, que serían las cosas más afinadas y espirituales, están presentes en la lucha de clases de una manera muy distinta a cómo nos representaríamos el botín que le corresponde al vencedor. O sea, toda lucha de clases o todo tipo de lucha que en última instancia está cuestionando una forma de dominio es en principio una lucha por la condición que hace posible las cosas más afinadas y espirituales, ¿no? que son las materiales y que en principio son toscas, ásperas, como la materia bruta, ¿no? O la raw material de la cual habla la economía, la materia bruta la que no ha sido procesada. Entonces, en el capitalismo o en la modernidad, especialmente en la época neoliberal, las grandes burguesías han seguido y espirituales, ¿no? Y en apariencia nuestros pueblos no. Digamos, los dominados. Entonces, aquí dice Benjamin, a pesar de ello, estas últimas, están presentes en la lucha de clases de una manera muy distinta. Siempre están presentes, pero no están presentes del modo como está presente las cosas refinadas y espirituales de las clases dominantes. ¿No? Entonces, el problema es saber ubicar eso, saber detectar eso. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tal vez no venga bien al caso, pero solamente quiero ilustrar. esta mañana acabo de ver un video del director de la Organización Mundial de la Salud, denunciando de que estamos viviendo no solamente una situación de pandemia por el COVID, sino una situación de pandemia por la desinformación contra la cual hay que luchar. de pronto están apareciendo en medios de comunicación como el internet, de YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. gente que dice de que se puede curar el COVID con aceite de serpiente o crema de serpiente y ese tipo de cosas que son falsas porque no han sido comprobadas por la ciencia, etcétera. Entonces, todos ustedes saben, especialmente en primer mundo, que las formas de combatir esta pandemia atraviesan institucionalmente por la afirmación explícita del tipo de medicina, o en este caso de cura médica, que ha producido la ciencia moderna, o sea, la modernidad. Ahora está bien, que nosotros decimos siempre, ¿no?, toda forma de vida, no solamente produce su forma de producción del alimento, sino también produce sus enfermedades. Y para poder subsistir tiene que producir su sistema de la salud. No la modernidad, no solamente es una economía, sino también es una forma de producción del alimento, en este caso de las enfermedades, y también tiene que producir la cura a sus propias, a las propias enfermedades que este produce esta forma de vida. El problema es cuando se afirma al tipo de sanidad o de salud que ha producido la modernidad como la única viable, como la única buena, como la única verdadera, como la única humana, como la única saludable, etcétera. Y a todos los conocimientos nuestros, a las medicinas nuestras, se las condena inmediatamente. Y ya sabemos, poco a poco va apareciendo mucha información de que especialmente en los pueblos de tercer mundo, mucha gente se está curando con medicina alternativa. Si ustedes quieren tradicional o ancestral. Pero aparece la Organización Mundial de la Salud y empieza a alertar. ¿No? Cuidado con todo este tipo de medicamentos que la gente dice y que supuestamente bueno, el modo como lo dice ¿no? El presidente de la Organización Mundial de la Salud todos aquellos que hablan de medicina alternativa que porque no son médicos o porque no son científicos a priori es o mera superchería o si no mera palabrería o digamos como el sentido trivial se diría pura paja. ¿No? Sin embargo mucha gente está curando. ¿No? Estaban comentando el caso de este una medicina alternativa que lo ha desarrollado un médico pero no con ciencia médica sino digamos de modo recurriendo a conocimientos ni siquiera tan ancestrales sino hasta de lógica común lo del MMS y que mucha gente se ha estado curando con 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 terapias del MMS y lo primero ¿no es cierto? Este aparece aquí en Bolivia por ejemplo los ministerios de salud condenando esa práctica o ese tipo de medicamentos no que porque no han sido probados por los colegios de medicina o médicos o si no agrupaciones o sociedades científicas entonces siempre aparecen las cosas afinadas y espirituales pero de otro modo y en este caso normalmente aparecen de modo encubierto y o hasta sistemáticamente negados como en este caso condenados sigue diciendo Levin perdón Benjamin están vivas en esta lucha como confianza humor Lucia y de nuevo y se den efectos retroactivamente en la lejanía de los tiempos como cuando mucha gente ¿no? aquí en el alto especialmente es una zona una zona suburbana muy muy andina una ciudad masiva pero muy 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 andina uno está ahí inmediatamente siente el mundo andino ¿no? entonces la gente que inclusive nunca ha ido ni siquiera a la prepa o a la secundaria era verdadero así como funcionaba ahora también funciona y si lo potenciamos puede puede funcionar de mejor modo se puede desarrollar eso ¿no? a condición de que de que creamos en ello a mí me llamaba la atención como hacer un medio de comunicación tan nuestro tan comprometido con nuestros procesos como Telesur que le dé voz a este tipo de afirmaciones como las de el director de la Organización Mundial de la Sub y a lo nuestro no y a lo nuestro no ahora es cierto que de acuerdo al procedimiento metodológico de la ciencia moderna no han sido desarrollados eso es cierto pero el hecho de que no hayan atravesado ese tipo de procesos no quiere decir que sean en sí mismos malos ¿no? ahora también es cierto de que hay gente que no sabe hacer uso de eso y hace un uso es ron eso también es cierto pero a priori no están o no debieran ser condenados entonces ahora ustedes saben hay la lucha está por la quien va a tener la vacuna y va a tener un costo pero no solamente es el problema de la vacuna es el problema de la detección del virus y todos todos eso es un costo y todo eso implica ciencia y tecnología o sea economía y producción moderna por decir y cual lo cual van a seguir desarrollando mientras tanto nosotros ¿qué hacemos? y hay cualquier cantidad de evidencia de que la medicina moderna no necesariamente cura alivia muchos problemas pero así lo que se llama curar curar y hay cualquier cantidad de conocimiento implícito contenido en los pueblos de tercer mundo y que ni los propios gobiernos toman en cuenta continúo acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan los que no han visto la reunión que hubo en Manhattan en octubre del 2019 organizado por Bill Gates para producir o para hacer un escenario probable virtual respecto de un fenómeno pandémico como el que estamos padeciendo hoy véanlo supuestamente hicieron un ejercicio de en caso de que hubiera una pandemia que que podrían hacer las grandes instituciones ya estaba bien diseñado todo eso lo paralógico es que prácticamente todo el mundo ha seguido ese tipo de directrices o de líneas de enfrentamiento de la de la pandemia entonces desde las cosas más refinadas y espirituales de las clases dominadas podemos poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan no a condición de que no solamente conozcamos estas cosas los refinados y espirituales sin también la condición de que creamos en ellas no porque podemos conocer y no creerlos es más nos pueden mostrar la evidencia de que digamos mucha gente se ha curado con esa medicina y no creer estoy seguro que todos ustedes tienen alguna vez alguna experiencia de que alguien se ha enfermado que de modo grave y van con la medicina moderna y no pasa nada y de pronto aparece alguien que dice pero yo me yo me curé o si no mi mamá o mi familiar o mi primo que con estas hierbas se ha curado mira cómo está ya está bien está sano como el caso de un maestro que vi que este tuvo un como se llama estuvo en coma como 15 días despertó y había tenido una gran crisis cerebral le diagnosticaron cuatro horas de vida recurrió a una terapia de medicina ancestral pues bueno eso le detectaron cuando tenía 80 años y el señor tiene 95 entonces nos dicen eso y nos muestran dice ah que bien y nos explican y entendemos ah si pues es lógico pero lo hacemos no, no lo hacemos porque no creemos por eso en el curso de el blog para todos aquellos que se hacen laburas de los creyentes yo les decía compañeros no es fácil creer es algo muy complejo uno puede estar convencido o sea puede creer puede estar convencido y tener explicación lógica de lo nuevo o si ustedes quieren de lo alternativo igual no lo hacemos o digamos un día ¿no? pero ahí lo dejamos porque en última instancia no, no, no es lo que dicen los místicos ¿no? hace meses estaba asistiendo a la reflexión de una reflexión relativa al vacío y porque muchas místicas ancestrales trabajan mucho el concepto de vacío o de nada o de la vacuidad ¿no? entonces es una explicación que me llamó poderosamente la atención y eso lo practico en mis palabras evidentemente siempre le hago la traducción ¿no? entonces aquí el problema era cómo curar con la mente o cómo se puede curar con la mente ¿no? entonces este un órgano por decir el hígado o el páncreas está enfermo entonces dice con la mente se puede curar así ¿pero cómo? hay que enviarle desde el cerebro información al ¿cómo se llama? al órgano enfermo en este caso al hígado o al páncreas ¿no? así este cúrate ese tipo de cosas dice pero dice aquí lo primero que hay que hacer es trabajar el concepto de vacuidad de vacío de la nada ¿no? en el sentido de que ese órgano tiene el conocimiento del dolor y por eso está enfermo y está viviendo con eso ¿no? entonces dice para sanarlo primero hay que vaciarlo de ese conocimiento ¿no? ¿para qué? para hacerles recordar al órgano de cómo funcionaba el órgano cuando era saludable pero si no se le vacía previamente del conocimiento actual que tiene de que está enfermo y lleno de dolor imposible que se le hagas recordar el conocimiento previo entonces dice y por eso hay que desarrollar así meditaciones técnicas etcétera para entender o comprender lo que significa el concepto de vacuidad o de vacío ¿no? y dicen eso solamente se puede hacer bueno eso se hace con la mente pero con una mente que es capaz de con un cerebro que es capaz de trabajar con el tipo de bueno aquí hay aquí hay que distinguir ¿no? por un lado lo que está en las células ¿es información? ¿es conocimiento? ¿o es sabiduría? ¿no? entonces estoy ¿cómo se llama? dando las vueltas puestas al problema porque fácil decimos es un poco lo que decía ¿no? toda célula o todo organismo o todo lo que existe en la realidad tiene no solamente su momento energético sino su momento informativo o sea hay información ¿no? que no está procesada no funciona o sea es un conocimiento sí pero no es cualquier conocimiento es el de la vida ¿no? conocimiento o sabiduría está eso y por eso funciona en este caso por eso vive entonces con el cerebro se puede tomar no solamente conciencia de que esa dimensión de la realidad existe en nuestra corporalidad sino que en nuestra corporalidad lograr la conexión entre ese conocimiento y el conocimiento que queremos transmitirle a esa parte del organismo que está enfermo y o defectuoso entonces cuando asistimos a esta forma de explicación acabamos de poner en la cuestión dice toda nueva victoria que logren los que dominan o sea pregúntame esto es una pregunta y como todas las clases es en voz alta compañeros ¿no? estamos digamos en un franco proceso de reflexión cuando somos capaces de cuestionar la victoria que logran los que dominan con su tipo de conocimiento somos conscientes de que estamos haciendo eso o es como dicen creo que los argentinos o es un chiripazo esto es cuando recurriendo a lo propio a logramos cierto cierto tipo de certidumbres con los cuales a la modernidad le hacemos entrar en crisis de sus certidumbres somos conscientes de eso compañeros sigue diciendo Benjamin igual que las flores que orientan al sol su corola ustedes saben las flores giran su posición desde que sale el sol digamos orientan sus pétalos en dirección al sol y en la medida en que gira el sol también giran las plantas y no solamente diariamente sino también estacionalmente porque ustedes saben el sol nunca sale por el mismo lado siempre gira pendulea por decir al igual que las flores que orientan al sol su corola así se empeña lo que ha sido en este caso el modo como nuestros pueblos se orientan ante cualquier situación de dominación adversa independientemente bueno uno diría intuitivamente en parte es así pero lo que pasa es que hay un conocimiento pues hay un conocimiento implícito no solamente en las personas sino inclusive en las células en las neuronas de cada persona participante de la comunidad igual que las flores que orientan al sol su corola así se empeña lo que ha sido por virtud de un secreto heliotropismo tal vez la palabra heliotropismo podríamos este desemplazarla por virtud de un secreto de una sabiduría secreta orientada hacia hacia lo que es sabio lo que es sabio es lo que tiende a la reproducción transformación y desarrollo de la vida ustedes saben sin sol es imposible la vida entonces las flores por problemas vitales y o de vida de reproducción de la vida orientan se orientan en función de bueno donde está el sol así se empeña lo que ha sido así se orienta lo que ha sido así se mueve lo que ha sido y lo que ha sido bueno ahora se le presenta pues ha sido es en ese sentido no está perdido en el pasado por virtud de un secreto el etropismo envolverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia en muchas culturas el sol se presenta a la a la sabiduría al conocimiento o a la sabiduría pero no es en sentido moderno en sentido del conocimiento secas siempre de la vida siempre de la vida o sea si no hay el sol o si no sale el sol y desaparece la vida marina terrestre y humana entonces en el cielo de la historia hay un sol en este caso sería hay una voluntad de vida pero no es vivir solamente en un futuro vamos a entrar en como se llama en serias discusiones con a espinosa y obviamente Nietzsche respecto a lo que significa una voluntad de vida entonces este secreto heliotropismo no es solamente vivir por decir o tener digamos lo mínimo garantizado es algo más allá es algo más supremo hace un tiempo estaba leyendo el modo como los sabios de la antigüedad desde el presente en el cual ellos se ubicaban no solamente temporalmente sino culturalmente existencialmente estaban en contacto con el todo del universo o sea en contacto con todo el universo es lo que está detrás de el método dialéctico a la Marx también un poquito a la a la Hege no que también aparece en la primera oración de esta de esta tesis como desde lo más rústico desde lo más áspero desde lo más desde desde la materialidad más material nos elevamos no solamente a lo más refinado y espiritual sino a lo más sublime si como nos elevamos como elevamos toda la creación como elevamos toda nuestra existencia no y aquí el sol aparece como una metáfora de eso pero digamos en los grandes grandes sabios místicos es el universo todo y ellos serán este plenamente consciente de conscientes de de esto de esta relación no de la cual es totalmente inconsciente este la ciencia moderno está habiendo un pequeño reportaje del tipo de mapa del universo que están dibujando o han dibujado ya con un último satélite creo que este lanzaron en el 2017 o el 2015 algo así este los europeos a la cabeza de los este alemanes para hacer un mapa del universo yo no sé si es que quienes están a cargo de este proyecto hayan cuidado la edición del pequeño reportaje pero lo que decían en el reportaje era una caricatura de lo que es el universo como si tuviese poco o nada que ver con la vida actual o sea no estoy diciendo de que haya o no vida en el planeta sino de la forma de vida en concreto que ahora estamos viviendo y o padeciendo o sea hay una relación entonces en el sentido de que no solamente está en movimiento el universo sino de que todos los días bueno vas a suponer que físicamente sale por el mismo lugar el sol pero el sol mismo está en movimiento tal es así de que aunque en apariencia salga por exactamente por el mismo lugar en el contexto no solamente del sistema solar sino de nuestra galaxia vía láctea no estamos en el mismo lugar y por eso no estamos sometidos al mismo campo energético y o místico o espiritual y de ello hay que ser consciente termina la la tesis el materialista histórico tiene que saber de esta modificación la más imperceptible de todas pregunta ¿supieron de eso? lo más probable es que no ahora vuelvo a a la primera tesis ¿no? no está bien claro lo que Benjamin entendía o no por materialismo histórico pero ya sabemos que no es el materialismo histórico de la segunda mitad del siglo XX ¿no? y en todo caso por el tipo de reflexión que desarrolla Benjamin podemos decir enfáticamente que no es el materialismo histórico cientificista o neopositivista mucho menos a la a la idea del materialismo histórico que había desarrollado la Academia de Ciencias de la UZ ¿no? pues cuando él habla de materialismo histórico está hablando de algo distinto sino diferente ¿no? traigo a colación un problema que alguna vez lo señalé pero que vamos a volver a retomarlo que la el semestre anterior ya lo había enunciado pues respecto de un tema que vamos a darle muchas vueltas que porque es un problema tiene que ver con el materialismo histórico ¿no? o con qué tipo de a qué tipo de materialismo histórico se refiere Benjamin entonces a en una de las últimas entrevistas que le hacen a Gershund Schole le preguntan a él que por qué él no estaba de acuerdo con el lado marxista de Benjamin ¿no? entonces él hace una respuesta muy él da una respuesta muy interesante él dice desde el principio Benjamin sabía de mi posición respecto de el marxismo o el material histórico nunca estuve de acuerdo dice desde muy joven dice desde muy joven desde antes de ingresar inclusive a la universidad yo asistía a las discusiones que en Alemania se hacían respecto de las juventudes judías de si se debían modernizar si deberían ser socialistas si deberían ser sionistas comunistas etcétera dice y mi hermano mayor era quien me alentaba al respecto entonces dice mi hermano mayor muy pronto se enlistó en el partido socialista alemán de hecho este creo que en la república del Weimar su hermano fue este parlamentario ¿no? de parte del partido socialista alemán ¿no? entonces dije yo con todas mis discusiones que tenía con mi hermano yo siempre lo tenía claro de que el marxismo no era una vida ¿no? de que en este caso no nos servía entonces dice yo siempre dejé a Benjamin esto muy claro ¿no? mi antipatía digamos respecto del marxismo o el material histórico sin embargo dice Scholem este Benjamin siempre creía en que podía haber algo así como una fusión una relación muy estrecha entre el material histórico y el mesianismo ¿no? o si ustedes quieren la mística judía entonces él dice yo siempre tuve mis reservas al respecto porque me parecía que ahí había un fuego extraño y cuando en la cita en está en la editorial trota está que no se recuerdo exactamente el libro el no el título del libro entonces cuando transcriben el texto y dicen bueno ahí me parecía que había fuego extraño la palabra fuego extraño está en cursivas ¿no? entonces quien conoce la Biblia o la Torah puede entender la complejidad que hay detrás de esta afirmación de Gerson Scholler en la Biblia creo que es en el libro de Levítico o si no Números que en hebreo es Vanitbar Levítico es Vayikra creo que está en Vayikra ¿no? hay una escena en la cual están inaugurando el tabernáculo o el templo portátil ¿no? entonces bueno ya este el Eterno ha dado las direcciones las medidas los materiales con los cuales tengan que hacer el templo portátil y bueno lo construyeron etcétera etcétera y este es el momento de la inauguración ¿no? entonces en el momento de la inauguración bueno quien va a a dirigir digamos toda la ceremonia es Moshe pero quienes van a oficiar son este su hermano a Harón y sus hijos tiene dos hijos ¿no? entonces empieza la ceremonia y este para ver si es que la ofrenda que están elevando ha sido o no agradable a Dios o al Eterno lo que tienen que hacer los hijos de Harón es encender un fuego que le dicen desde abajo ¿no? es un fueguito no es un gran fuego y si la ofrenda ha sido agradable entonces va a venir un fuego de arriba de lo alto en este caso del Eterno que va a consumir la ofrenda y se va a convertir en un holocausto ¿no? entonces si baja fuego de arriba quiere decir que todo lo que se ha hecho es agradable al Eterno ¿no? y de pronto bueno los hijos de Harón o de Harón encienden el fueguito están esperando están en cánticos ahí y de pronto baja un cielo digo baja del cielo una lengua de fuego ¡vum! que lo consume la ofrenda todo el mundo queda así impresionante este impresionado la expectativa que va a pasar que no va a pasar todo eso entonces dice la Biblia que en ese momento se entusiasmaron tanto los hijos de Harón ¿no? que agarraron sus propios braceros y con ello le echaron más foguito digamos compas que la cosa sea más espectacular por decir y de pronto baja un fuego de arriba y se los consume a los dos a los dos hijos de Harón ¿no? y entonces bueno ¿qué ha pasado? ¿no? entonces dice el fuego que viene de arriba se los consumía a los dos porque los dos metieron fuego extraño o fuego ajeno se los consumían ¿no? y ahí toda una serie de especulaciones de ¿por qué ha pasado esto? las más habituales digamos las que se tienen a la narrativa literal es que bueno estaban medio borrachos porque estaban tomando harto vino y es cierto estaban tomando vino ¿no? entonces como estaban medio borrachitos entonces hicieron lo que no se les ordenó y entonces ese fue su castigo digamos esa es la explicación como se llama habitual entonces los los sabios dicen que eso no fue un castigo sino que sucedió eso porque hicieron lo que no se les había ordenado o lo que no estaba previsto lo que no estaba mandado fuego sagrado por decir encendieron fuego profano y ese fuego es un fuego extraño entonces bueno eso es lo que está detrás de la afirmación de Gerson cuando él ve la posible relación entre el materialismo histórico y este el mesianismo como fuego extraño en el sentido de que no se puede no se puede unir no se puede conjuntar etcétera y en parte producto de este querer unir lo que no se puede unir a Benjamín le habría pasado lo que le pasó no entonces pregunta no se puede unir se puede relacionar el materialismo histórico bueno vamos a poner en situación eso porque nosotros no estamos sumidos del materialismo histórico Marx la obra de Marx o sea ya ni siquiera el marxismo ¿no? ¿se puede unir Marx con el pensamiento mesiánico? la pregunta ¿no? ya sabemos que no es el materialismo histórico neopositivista o sea ateo secular pues que está en contra de todo esto un poco digamos aludiendo a la preocupación del primer comentario de de hoy día si partimos de un Marx al Althusser es leche o perdón agua y aceite ¿no? porque digamos querer conjuntarlo ateo con lo este sagrado ¿no? este y hay digamos muchos puntos en los cuales está difícil que se pongan de acuerdo ¿no? para un creyente en el óptimo sentido de la palabra el ateo siempre es un tipo sospechoso y al revés ¿no? está está difícil por eso hay que preguntarse una y otra vez ¿no? ¿a qué materialista a qué materialismo histórico se refiere Benjamin? esto a nosotros se nos aclara en parte cuando partimos de nuestro Marx del Marx que estamos desarrollando especialmente a partir de Frank Sinkel Amher donde él señala de que lo que atraviesa de modo central todo el pensamiento de Marx es su teoría del fetichismo o su crítica del capitalismo como religión y nosotros ahora ahora diríamos de la modernidad como religión ¿no? hasta la Organización Mundial de la Salud o sea todo su sistema de la medicina a todos a todos nuestros sistemas de la medicina digamos o con unos conocimientos médicos nos trata como idolatría o como brujería ¿no? entonces cuando partimos de este otro tipo de Marx no estamos diciendo de que estamos partiendo de un Marx teológico o de un Marx místico o de un Marx creyente no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es que partimos de un Marx que es crítico de la religiosidad implícita de la teología implícita no solamente en el capitalismo sino también en la modernidad cuya religiosidad o teología es éticamente perversa por el tipo de destrucción que producen del ser humano como de la naturaleza por eso cuando hablo de la relación con la mística yo no estoy afirmando y la vida de Benjamin en parte es testimonio de ello de que haya que volverse místico o religioso o teólogo no 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 estés diciendo eso digamos a Benjamin le bastaba con tener un amigo estudioso de el misticismo judío no porque si él hubiese pensado de que era insuficiente eso pues que se hubiese metido directamente al tema lo que estamos diciendo es de que hay que dialogar hay que tematizar esta dimensión de la realidad porque es parte de la realidad y es parte de la realidad especialmente de este sector de la humanidad que tiene este tipo de forma de vida y de vinculación con la realidad el más que estamos trabajando brinda elementos como para poder relacionarse con esta dimensión de modo crítico por eso siempre hablo del criterio el otro día hace una semana más o menos escuché estaba escuchando las reflexiones semanales de un cabalista judío cualquiera que se pone a escuchar a este cuate diría no mis respetos un conocimiento impresionante del árbol de la vida del árbol sefirótico no 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 pero así impresionante no o sea por decir digamos es un tipo que se podría decir que tiene conocimiento no solamente místico sino divino de pronto le hacen una pregunta relativa a la COVID y de ahí empieza el comentario y de pronto llega el problema de Venezuela y hace un comentario peor que de derecha o sea como un tipo que tiene supuestamente una capacidad de conocimiento cuasi divino es incapaz de hacer un diagnóstico aproximado de la realidad no y termina para terminar diciendo afirmando de que lo que le pasa a Venezuela es porque hacen ahí mucha brujería hay un cero cero conocimiento de la geopolítica del modo como Estados Unidos al imperio y también como se llama Europa está acechando acosando asfixiando ahogando enclaustrando a un pueblo a un proceso como el venezolano es un total desconocimiento ¿cómo pueden tener conocimiento para lo divino y cero conocimiento para los asuntos terrarales es una literal autocontradicción no no estoy diciendo que ese tipo no tenga conocimiento de digamos la Torah el Soar la la mística judía la Kabbalah no si tiene conocimiento pero ese conocimiento para analizar lo que sea no sirve para colmo de males un gurú estaba chequeando este varios varios videos sobre la historia del yoga de un tipo así famoso de estos famosos que como se llama que la gente peregrina anualmente para escucharlo ver otros tipos de cosas están se reflexionando y empieza con la historia del yoga entonces al final dice no pues cuando llegas al plano de bueno no es el Nirvana es cerca del Nirvana creo que es Villana algo así entonces dice cuando llegas a ese tipo de plano no pues ya te olvidas de cualquier problema que no cualquier problema sentimental hasta de la política te olvidas ya hay unos problemas o sea otra vez seró política y el problema nuestro es político pues cómo podemos transformar nuestra realidad no transformarme a mí mismo eso es fácil de hecho casi todas las espiritualidades sirven o funcionan en un plano individual nuestro problema no es individual nuestro problema o sea ni siquiera es comunitario es global en el sentido de humano pero a su vez de la naturaleza en cuanto madre pero a su vez de esta antigüedad sagrada poblada por todos los que han luchado porque no solamente haya vida en este planeta sino para que sea posible la vida de los que de quienes o a quienes siempre se les ha negado la vida entonces hay un secreto heliotropismo en todas las formas de ser de nuestros pueblos que se orientan en este tipo de perspectiva y tan imperceptibles que no los vemos o teniendo ojos tenemos ojos modernos este tipo este tipo de realidades no las vemos ¿no? ¿se han leído el Soar siempre que empieza los pasajos dice ven y ve ven y ve ven y ve el libro del apocalipsis siempre dice ven y ve pero no es como se llama el ver con los ojos físicos no solamente comprender o entender o razonar con el cerebro con el hemisferio izquierdo ¿no? y para eso digamos este tipo de conocimiento que se ha trabajado en torno de la glándula pineal el tercer ojo ¿no? y así sucesivamente el material histórico tiene que saber de esta modificación la más imperceptible de todas ¿cómo nos orientamos? en respecto de el sol que se levanta en el cielo de la historia de los pueblos que luchan en contra de toda forma de dominio ¿no? entonces nuestros pueblos funcionan más o menos o tienen una fuerte constitución mística nosotros para poder vincularnos con ello necesitamos un criterio entonces en ese sentido entiendo la insistencia de Benjamin de querer bueno dice Marx sabía de estas cosas la lucha de casa es que un historiador formado en Marx Marx sabía de estas cosas la obra de Marx sirve para esto voy a meter para el siguiente semestre el programa o el proyecto para dar seminarios del capital en la facultad de filosofía a ver si chicle y pega como dicen en México y entonces otra vez me pregunto ¿no? pues tantos seminarios quedan bueno ahora ¿cuál es el sentido pues? ¿cuál es el sentido otra vez desarrollar lo más que se pueda del modo más explícito que se pueda el criterio con el cual uno se puede relacionar con el todo de la realidad del modo más crítico posible en el óptimo sentido de la palabra ya no tiene que ver nada con Nietzsche ni el postmodernismo francés etcétera tiene que ver con el concepto que de crítica está implícita en la obra de Marx que tiene que ver con su teoría del petitismo por un lado y por otro lado tiene que ver con el tipo de crítica que a la religiosidad implícita le hace a la religiosidad implícita en el capitalismo la modernidad le hace Marx por eso aparecen como si no fuesen pues son pues son más papistas bueno voy a pasar a la tesis quinta la verdadera imagen del pasado se escabulle con presteza o sea no solamente hay imagen o imágenes del pasado no digamos básicamente la imagen que proyecta el dominador y la imagen que quieren o impulsan o proyectan los pueblos dominados no ahora no todo lo que proyectan los pueblos dominados es verdadero ojo compañeros no no siempre estamos en la verdad por eso siempre insisto en el criterio no hay un concepto muy interesante al cual también alude Agamben también Sholen Agamben lo traduce como resto este servidor refiere utilizar la palabra remanente no entonces este es un concepto que está ubicado o situado más en la sección de los profetas de la Tanakh judía de la Biblia judía la sección de los profetas más en Isaías pero aparece en todos es remanente es este tipo de sector del pueblo no que este en el caso del pueblo israelita no han doblado rodilla no han doblado las rodillas ante dioses ajeno no entonces con este con esta idea cuando hablamos del remanente es del pueblo el pueblo que está a favor nuestro no este sector del pueblo que no ha doblado sus rodillas ante los encantos del capitalismo y la modernidad no de que aunque sea del modo más privado se han mantenido fieles a la tradición entonces de del pueblo dentro del pueblo no voy a poner como ejemplo a Bolivia hay un 30% que es digamos el voto duro de la derecha ya no es de derecha listo por por el otro lado hay un 40% que es se puede decir pueblo que ha apoyado este proceso y sigue y sigue apoyando no y de por medio hay un 20% no que anda oscilando no entre que si es popular que no es popular etc no y un 10% que pues no son ni fríos ni calientes ni nada no bueno del 40% que se puede decir pueblo pueblo hay por decir un 10% o menos que cultural histórica y políticamente nunca han doblado las rodillas ante los dioses de la modernidad ante los fetiches del capitalismo ante los encantos del capitalismo no nunca y en toda cultura existe ese 10% hasta los Estados Unidos compañeros hay unos emanentes siempre por eso hay como se llama en este tipo de protesta hasta de apoyo y defensa de Cuba y de Venezuela cantidad de norteamericanos que están apoyan pues este nos apoyan por decir pero siempre es digamos lo mínimo pero digamos en el caso nuestro de nuestros pueblos siempre hay un remanente a través de los cuales podemos descubrir o proyectar una imagen verdadera del pasado ahora como son siempre todas las subjetividades especialmente las que tienen contenido político en movimiento ello a menudo se escabulle entonces dice aquí le ponen en cursiva con presteza pues están en movimiento pues compañero están en movimiento no y desde afuera muchos de nosotros no como se llama no podemos distinguir voy a poner un ejemplo ridículo ridículo compañeros pero solamente para ilustrar no algunos de ustedes saben de que este servidor ha sido reacio a tener celular pues yo veía como por decir digamos este en pleno proceso de revolución democrática y cultural acá en Bolivia muchos líderes indígenas pero así de los de los huesos colorados estaban felices con su computadora y su celular no hombre así el celular puta el celular yo decía puta están modernizando entonces siempre decimos el problema no está en el utensilio sino el problema está en la intencionalidad con la cual uno se apropia del utensilio o en este caso digamos de la cosa o de la mercancía no o de la herramienta no y de pronto pues empecé a enterarme de que mucha de esta gente tenía digamos cualquier tipo de evento que tenía que ver con otros pueblos andaban grabando filmando grabando filmando para tenerlo como memoria histórica estaba viendo hace poquito un videito de estos que habían filmado de un gran líder de estos que ha trabajado mucho para el conocimiento del porqué del 21 de febrero el mar ataca el huicacuti y todo eso que empezó más o menos mediados de la década del 70 el tipo da un testimonio y es de esto para tener memoria histórica y cultural para que no se pierda pues no entonces bueno uno puede hasta lo mismo digamos como en mi caso digamos así pero el problema está siempre como se llama la intencionalidad con la cual uno se como se llama se apropia de estos utensilios ¿qué quiere decir esto? que el revolucionario estoy queriendo decirlo en palabras de Benjamin el revolucionario o el materialista histórico o el dominado o el pueblo formado en la tradición de Marx ahí está eso es lo que estoy diciendo lo que estoy queriendo decir creo que he tratado de decirlo digo que creo que he podido decirlo en el lenguaje de Benjamin el luchador el combatiente el revolucionario formado en la tradición de Marx puede proyectar una imagen verdadera del pasado aun cuando ella se escabulle si es que se conecta con este remanente del pueblo que nunca ha doblado las rodillas ante los dioses o los fetiches del capitalismo y la modernidad pues ubicarlos a ellos es fundamental cuando no se tiene claro esto se puede proyectar cualquier otro tipo de imagen y eso puede conducir no solamente a errores de comprensión sino a errores políticos compañeros ese es el problema errores políticos un poco lo que alguna vez en reuniones con entre el Evo y el MAS discutían en torno al tipo de formación que debieran tener los líderes él hacía recuerdo de cuando era diputado o sea no era presidente todavía que habían proyectos de ley en la cual por ejemplo decían me estoy inventando pero es más o menos así solamente puede ser diputado o senador alguien que es profesional que tiene algún título otorgado por una universidad si no es profesional no puede ser ni diputado ni senador ni nada entonces él decía yo me puse seriamente porque yo que ni siquiera he llegado a la universidad pues no y paralelamente aparecían reflexiones relativas a por ejemplo ya profesionales que se acercaban al movimiento al proceso por decir él pone el ejemplo de los politólogos y compañero Evo en este proceso que debiéramos ser los politólogos o que debiéramos hacer los politólogos entonces este no pues política no entonces este saquemos una una ley que diga de que este solamente los politólogos pueden hacer política decía el falso entonces él decía acá se ha ido a la universidad acá se ha estudiado ciencia política acá se ha estudiado economía entonces para ser presidente entonces decía no no es necesario mala conclusión es necesario pero no es condición sine qua non no independientemente de que uno haya tenido formación o no profesional el proceso de formación de un militante en esta línea no acaba nunca jamás termina por eso a veces a las afirmaciones de otro compañero no va a decir este es un hombre mucha gente se hacía la burla en el sentido de que nosotros no necesitamos leer libros nos bastan con las ayudas de nuestros abuelos bueno en parte es una metáfora continuo al pasado solo puedes detenérselo como imagen que se la empaguea otra vez por el tipo de movimiento o sea el de la política es de los movimientos moleculares más no complejos o sea no solo complejos sino veloces tiene una serie de micro dinamismos tal vez sea de la dimensión humana de la realidad lo más moviendo ¿no? entonces por eso es que las imágenes verdaderas que del pasado proyecta nuestros pueblos dice solo puedes detenérselo como imagen que se la empaguea o sea aparecen a momentos y cuando aparecen es un solo momento o sea es un momento como un relámpago sigue siendo una metáfora un gran relámpago como se llama ilumina ilumina todo el horizonte al pasado solo puedes detenérselo como imagen que se la empaguea entonces el historiador o el filósofo o el político que quiera captar esta imagen verdadera del pasado tiene que tener ojos para en el instante del relámpago captar esa imagen verdadera los tiene que tener otro tipo de ojo no en general son los grandes momentos de crisis donde se proyecta este tipo de imágenes donde aflora todas las contradicciones en el buen en el buen sentido de la palabra y en el mal sentido de la palabra un proyecto un proceso o en este caso un tipo de sujeto para no ser visto nunca más o sea no hay una sola imagen verdadera del pasado hay varias y por esto del movimiento justamente por esto del movimiento entonces como lo político es esta dimensión de la realidad moviente más dinámica las imágenes de lo que es el pasado y que pueden orientar el acontecer o el sentido del presente van apareciendo a cada momento de acuerdo al como se llama al modo de ser y o de aparecer pongo un ejemplo igual relativo a lo de los místicos estaba contando un compañero estos estos que hablan con los ángeles metatrón sandalfón y este tipo de cosas y digamos del del lago nuestro o sea no místicos ingenuos entonces este yo le hacía así la pregunta no por qué todos los místicos que hablan o que tienen la posibilidad de entablar contacto con estos ángeles que guardan secretos por qué no brindan información acerca de lo que está pasando ahora no por ejemplo digamos en última instancia qué tipo de intereses están jugando y cómo es que podemos vencerlos a ellos entonces me decía este cuate sí dice yo le hice ese tipo de preguntas sandalfón creo que era a quien la preguntó entonces lo que le había dicho este ángel había sido lo siguiente nosotros respondemos las respuestas que a cada pregunta o que al tipo de pregunta se nos hace y normalmente digamos en un 99.99% nunca se nos hace este tipo de preguntas entonces como no se hace este tipo de preguntas porque preguntan otro tienen evidentemente otro tipo de respuestas y aquí el problema entonces digamos como para poder tener una imagen verdadera del presente no solamente la capacidad de tener ojos sino la capacidad de saberle preguntar al instante que se lampaguea aquello que queremos conocer no por eso preguntar compañeros no es cualquier tontera no es al instante que se lampaguea no solamente hacer una pregunta sino saberle hacerle la pregunta de tal modo que el instante nos proyecte con presteza la verdadera imagen listo y muchas veces tiene que ver con la capacidad que uno tiene para no solamente formular la pregunta sino mantenerse al interior de la pregunta mientras están aconteciendo los procesos porque somos muy dispersos compañeros creemos que tenemos capacidad de concentración y no es así compañeros nos distraemos fácil cuanto más milenial son los jóvenes no son más procesos a la perdón más propensos a distraerse estar en una y mil cosas están hablando de un tema saltan otro tema saltan y así sucesivamente que es eso conozco muy poca gente pero pojísima gente sobran los dedos de una mano que es capaz de mantenerse al interior de una pregunta de tal modo de que cuando acontezca el lampagueo están con la pregunta en la punta de la lengua y le preguntan y entonces el instante puede revelar puede mostrar puede proyectar la imagen verdadera y hay imágenes que aparecen bueno aquí dice Benjamin para no ser vistas nunca más tal vez por una sola persona pero hay imágenes del pasado que aparecen por decir una vez cada 100 años o una vez cada 200 años y así sucesivamente evidentemente una sola persona no lo va a volver a ver pero nosotros podemos volver a verlo si es que tenemos esa capacidad no lo va a poner los lentes porque ya no estoy viendo bien dice dice bueno al pasado solo puedes detenerse loco con imagen que se la empaguea para no ser vista nunca más en el instante mismo en que se vuelve cognoscible o sea no en todo momento se vuelve cognoscible hay un tiempo de lo cognoscible y en la política saberse conocer el tiempo de lo cognoscible es fundamental y esto requeriría otra teoría del conocimiento porque la habitual teoría del conocimiento parte del presupuesto de que el objeto a ser conocido es estable no diré necesariamente inmóvil pero más o menos así pero acá estamos hablando de de la verdadera imagen que aparece en un momento y se escabulle con presteza ¿no? para no ser vista nunca más en el instante mismo en que se vuelve cognoscible pues esta frase de Guthrie Keller la verdad no se nos escapara no solamente en Heidegger sino en otros filósofos pero ahorita digamos lo que me acuerdo o me viene a la mente es la reflexión que en el parágrafo 44 de Ser y Tiempo hace Heidegger sobre la verdad que está bien ¿no? pero bueno podemos ir más allá de ella también el tipo de respuestas implícitas digamos que brinda Erzblog ¿no? respecto de la verdad la pregunta es de si la verdad es una cosa es un objeto o algo que se puede aprender en el sentido de detener ¿no? entonces en la tradición clásica inclusive en ella la verdad no es una cosa o un objeto o un conocimiento o un algo ¿no? la verdad es una situación al interior de la cual se halla quien tiene un tipo de pretensión en el sentido de la verdad ¿no? gracias al cual la realidad se abre a quien tiene este tipo de pretensión ¿no? en ese sentido la verdad no está detrás de una apariencia ¿no? sino que la verdad está lo que pasa es que habitualmente uno normalmente no está en condiciones o en situación de poder entablar contacto con eso que se denomina este verdadero y o verdad entonces el problema digamos de la verdad no es tanto de si hay o no verdad en la realidad sino de si uno ha trabajado formado la subjetividad de tal modo de que uno esté en una situación gracias a la cual la verdad o lo verdadero se abran ante uno entonces si esto es así si nosotros estamos abiertos a lo que no es moderno y que explícitamente es negado por la modernidad abiertos quiere decir acá si nuestra existencia está orientada en este sentido heliotrópico no digamos si hacemos de nuestra vida una antena que está girada en ese sentido todos estos momentos que aparecen de modos de lampagueante pues los vamos a captar entonces el problema no es desde el ámpago no es de la luz que proyecta o no el problema es nuestro si nosotros tenemos o no ese tipo de condiciones como para poder captar eso que aparece instantáneamente a cada momento por eso alude estas reflexiones o estas tesis mejor a una transformación radical de la subjetividad con la cual uno puede sumirse en un proceso mesiánico sumirse en un proceso mesiánico acá quisiera decir lo siguiente cuando aparece ese tiempo uno está en condiciones no solo no solo de captarlo está uno en condiciones de conocerlo está uno en condiciones de participar de ese proceso y está uno en condiciones de orientar inclusive ese proceso ¿no? lo cual requiere una depuración existencial o sea una preparación es una depuración existencial haciendo un diálogo con un grupo de kantianos una vez respecto de si es que el presupuesto de la razón pura desarrollada la crítica de la razón pura en kantianos funciona ¿cuál es es el sentido de ello? la razón digamos en este caso en perspectiva liberadora o de la redención o de la revolución pero en este sentido en lo cual estamos aludiendo tiene que depurarse pero ya no en el sentido kantiano en el sentido de que tiene que purificarse ya tiene que apurar tiene que depurarse de toda pretensión de dominio ¿no? es un proceso de purificación en esa en esa medida se vacía de ese tipo de contenido para estar abierto a la percepción de otro tipo de contenidos que aparecen con presteza como imágenes de lampagueantes del sentido verdadero de lo que era el pasado que puede seguir siendo hoy y que puede seguir alumbrando el devenir continuo este abrazo que procede de Getfried Keller designa el lugar preciso que el materialismo histórico atraviesa en la imagen que el historicismo se hace del pasado de aquí es literal explícito ¿no? la imagen que el historicismo se hace del pasado le presta sendos beneficios al dominador para ir más allá de ello nosotros tenemos que atravesar esta imagen que el historicismo se hace del pasado y en parte a eso le dice o alude Benjamin como materialismo histórico pues es una imagen irrecuperable del pasado que amenaza con desaparecer con cada presente irrecuperable si es que se lo ve desde la perspectiva del historicismo ¿no? ya estamos viendo las pistas que está mostrando Benjamin para recuperar esta imagen del pasado que se escabulle con presteza por eso en cada presente amenaza con desaparecer porque aparece y desaparece pero no del todo no vuelve a aparecer pero de otra forma de otro modo etcétera ¿no? pero es la imagen del pasado es como la imagen que una persona puede proyectar ¿no? por decir digamos que se yo el AMLO esto voy a poner el ejemplo del AMLO normalmente la imagen con la cual aparece es como presidente pero estoy seguro que cuando va a su casa su esposa no lo ve como presidente lo ve como su esposo pues y sus hijos lo ven no como presidente sino como papá y lo más probable es que cuando deje de ser presidente muchos de sus cuates lo vean ya no como presidente sino como amigo y sus nietos lo vean como abuelo y no como presidente y cuando vuelva a su ranchito dice cuando termine yo me voy a la chingada dice que su rancho se llama la chingada pues sus vecinos lo van a ver como vecino pero es el mismo pero nunca aparece con la misma imagen todo en la realidad nunca aparece en su completitud por decir siempre aparece de un modo y el problema no es digamos desdeñar los modos por uno solo sino que hay que saber ver la relación que hay entre esos distintos modos de aparecer y el modo fundamental por decir es un poco algunos ejemplos que la prensa de derecha cuando el AMLO al principio estaba yendo de un pueblo a otro pueblo decía nos partaremos acá porque aquí venden unos buenos cocos o unos buenos unos buenos tacos unas buenas quesadillas ahí en puestitos que como se llama estaban a un costado de la carretera por donde él había pasado algunas veces y entonces bueno conocía bueno pues el que sea él un presidente más o menos popular tiene que ver con ese tipo de habitualidad y o de costumbridad no es posible que en el momento de su modo de aparecer como presidente no sea fundamental pero esa forma de ser racionalidad lo ha constituido como un presidente con cierto tipo de conciencia popular entonces una persona o un proceso o un sujeto nunca aparece digamos de modo completo por eso el proceso en el cual aparece de varios modos y todos nosotros estamos expuestos a eso y normalmente no nos damos cuenta ustedes como alumnos no en cuanto en cuanto dejen de escuchar esta clase lo más probable es que en su casa sean hijos o hermanos no inmediatamente están apareciendo con otro tipo de habitualidad con otro tipo de imagen cuál es la más fundamental bueno por un lado este pero por otro lado no tiene que ver con otro hay una forma de determinación entre el modo de aparecer en un tipo de situación y el modo de aparecer en otro tipo de situación pues por decir digamos el pueblo como cultura no aparece del mismo modo del pueblo como historia o como política o en el campo económico no pero todos esos desaparecidos son son parte de lo que él es sigo pues es una imagen irrecuperable del pasado que amenaza con desaparecer con cada presente que no se reconocía como lo dicho en ella entre paréntesis la buena nueva que el historiador con el pulso acelerado le lleva al pasado proviene de una boca que quizá en el mismo instante de abrirse ya le habla al vacío el historiador con el pulso acelerado el que está el que está atento pues no y por eso este siempre digo insisto en el ámbito de la política los movimientos moleculares que se dan a diario son los más rápidos los más acelerados los más veloces los que se van modificando a veces de modo imperceptibles pero más rápido entonces el historiador o el político o o mejor el luchador formado a la Marx o la del material histórico en el lenguaje en el cual estoy utilizándolo aquí le lleva al pasado la buena nueva que le lleva al pasado proviene de una boca que quizá en el mismo instante de abrirse ya le habla al vacío bueno otra vez vuelvo a la reflexión relativa al vacío pues no qué tipo de vacío no mientras más uno se sumerge en un proceso de colonial uno se va dando cuenta cuán moderno es uno no solamente en la medida de cuán moderno es uno uno puede por decir digamos me voy a inventar la metáfora me da ridícula pero bueno antes yo era bien moderno entonces yo por decir hasta el día de ayer era bien moderno y consumía pura coca cola mcdonald's y café starbucks no y con eso me llenaba porque era consumidor de eso entonces ahora he decidido de ya no consumir más eso entonces para ya no consumir eso no es no es solamente eso en el sentido de que bueno pues las papilas gustativas hasta este como se llama hasta la nariz pues no tiene ese tipo de información o de gusto y hasta lo que antes consumía reclama el cuerpo o sea pide digamos después de que se o quince días un mes de pronto uno pasa por una tienda de mcdonald's burger king por el cuarto y se le hace agua en la boca que uno tiene un deseos y es porque uno no ha vaciado ese tipo de contenido no entonces bueno por un lado el conocimiento de lo nuevo en nosotros está vacío pero por otro lado hay que vaciar el contenido que del conocimiento anterior o del hábito anterior tenía y compañeros no es fácil no es sencillo vaciar de contenido antiguo máxime cuando vivimos en un contexto en el cual un ejemplo ridículo vamos a suponer que vivo en una casa en la cual toda la familia tiene ese tipo de costumbres entonces si no es pizza dominos no es hamburguesa etcétera etcétera todos todos los días no vuelvo a leer la buena nueva que el historiador con el pulso acelerado le lleva al pasado proviene de una boca que quizá en el mismo instante de abrirse ya le habla al vacío aparece así de diversidad no por ejemplo cuando hablábamos de recuerdo hace años lo que significa el marataca el buscacuti el año nuevo andino es una palabra es un concepto vacío bueno pero que es eso es una forma de hablarle al vacío es es una forma de decir bueno pues aquí no hay contenido no y porque no hay contenido entonces podemos ir llenando de contenido esto es el nuevo conocimiento esto es la producción de la verdadera imagen del pasado esto es la producción de una subjetividad que es capaz de detener a la imagen que se lampaguea a cada instante y especialmente en el instante en el cual se vuelve cognoscible y el momento en el cual se vuelve cognoscible es cuando una situación más o menos ha madurado lo que antes parecía por decir vago abstracto lo que antes aparecía como borroso de pronto se torna claro es el instante es el momento en el cual se torna cognoscible y muchas veces en el momento en el cual se torna cognoscible o sea cuando ya ha madurado una situación no la reconocemos como tal y se pasa pues y pasó el momento de la revolución entonces reconocer ese momento implica haber producido la subjetividad una subjetividad atenta al reconocimiento de ese momento en el cual se es capaz de hacer ese instante que se hace conocible para uno hacerlo conocible para todos y entonces entre todos podemos ser capaces de reconocer lo que es posible en el momento en el cual estás lampagueando la historia y hacer que acontezca en la realidad que no sea una mera luz que no sea una mera imagen ¿no? sino que sea realidad ¿no? Bueno compañeros falta tres minutos para que termine la clase yo creo que me voy a quedar acá y la siguiente continuamos con la tesis seis espero no haber sido tan abstracto tan abstracto que me voy que me voy